Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta la jugá Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte a mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve los calles Y se da el ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa, a mí lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamita Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, no te acepta la jugá Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás only Mándame tú y mueve lo que desea Muestro vestido conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima hiniéndote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Tú te vas comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, estar solo tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá bajo enlojarte, todas las partes Hoy en noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás only Mándame tú y mueve lo que desea 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 Me la robo de menor Ya tu sabes que en el, ya tu sabes que en el Ya tu sabes que en el, ya tu sabes que en el Que si estas conmigo no te va a pasar na' Tu y yo en la serena Por la verde al mar Si yo quiero contigo y tu que eres conmigo dime si se da Si yo quiero contigo y tu que eres conmigo dime si se da